hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo del canal estamos aquí de vuelta en una serie survival de minecraft 1.7.2, el sexto episodio que justo hoy tengo pensado hacer varias cosas que para que no se me olvide lo voy a notar por aquí, adoptar a un perrito, no, andale, es que lo escribí como comento, a un perrito, ok, comenzar la tiranía, las cosas normales de la vida, comenzar una tiranía, con los ateanos, y hacer un cultivo, prácticamente eso, no, 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 no es un comando, hacer un cultivo, creo que fue justo lo único que me dijeron que hiciera, así que pues vamos allá, primera, aquí donde estoy, es en la parte del mapa que les dije donde había encontrado el perro, pues aquí, es donde había encontrado los perros, a ver, por aquí yo vi ahorita, unos perritos, bueno, y seguro como justo ahorita empecé a grabar, ya no va a aparecer ningún perro, verdad, a ver, ahí había ovejas, ovejas arqueros, en serio, creo que aquí hay un perro, no, pero que me estás contando, justo ahorita están por aquí, y hasta lo estaba escuchando ladrar, ah, amigo, no sé por qué justo tengo aquí redstone, redstone, ah, sí, pues como comentaba, hoy tengo pensado hacer muchas cosas, y sobre todo lo de la tiranía contra los aldeanos, eso, eso no deja, sé, en serio que aquí tenía un perrito debajo, estoy seguro, pero, me cago en esto, a ver, si estoy justo en la zona del mapa, aquí, ah, eugenio, 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 quizás si justo no estoy viendo, ah, ok, 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 ya escucho un perro, por aquí, pero, está molesto conmigo, por qué, por qué, por qué, por qué un perro está molesto conmigo, pero, pero, dónde está, ah, lo típico, que te pierde, a ver, por aquí, yo había visto un perro, estoy más que seguro de que vi, bueno, no vi solo uno, había varios, o quizás, o quizás tenga tan mala suerte que justo cuando empecé a grabar, hicieron despawn todos, no me sorprendería, tengo que hacer tutoriales, como empezar un vídeo, con un fade, y pum, justo cuando empieces el vídeo, ya no hay perros, de verdad, aquí vi como unos cuatro o cinco, quizás, no lo veo por los shaders, a ver, voy a quitar esto un momento, sé que se ve feo, perritos, es que estoy seguro de que escuché uno por aquí, incluso estaba matando a las ovejas, hola, ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? y hola a todos y bienvenidos nuevamente, no hay perros, vamos a seguir con el vídeo, con los planes del vídeo, y no vaya, ah, justo se unió a caer en el agua y no cae en el agua, me cago en todo, me está saliendo súper mal este vídeo, nomás falta que me haya perdido y no, regrese a donde debo, llegar, pero es que se escuché los perros agarrar, no sé qué les pasó, a ver, a ver, a ver, tengo, no, no tengo el mapa de mi casa, así que igual y me perdí, ahora estoy viendo que me perdí, no sería, no me extrañaría la verdad que me haya perdido, ay dios, no puede ser, ¿por qué? ¿por qué me pasa esto en el vídeo? a veces justo pasa eso de que, los animales se hacen de spawn, o sea desaparecen, pero la verdad nunca había pasado, creo que justo como estoy grabando, pues me pasa, dice Minecraft, ¿va a grabar Eugenio? vamos a trollearlo, me llevo esto por aquí, y capaz si me haya equivocado también, y estoy yendo en dirección contraria, a donde debería, estoy encontrando muchas de esas ovejas, estoy encontrando muchas de esas ovejas, lo malo que en esta versión, no es como en la 1.8, pues no se consigue comida de las ovejas, pues así prácticamente no me sirven de nada, ay no puede ser, oye, para terminar con esto, creo que me perdí, ok voy a pausar el vídeo, y ahorita regreso, triste y patéticamente, ahorita vuelvo, ok, bueno pues, realmente no encontré mi casa, así que tuve que usar el comando, primero use este comando, game rule, keep inventory true, para que no se me perdiera el inventario, y luego me suicida, para aparecer, es triste, pero es cierto, justo cuando estoy intentando grabar, pasa eso, pero bueno, ya encontraremos, perros en el siguiente, es que debería esperarme, de que se haga de noche, yo creo que sí, yo creo que sí, no me puedo llevar, igual ni me puedo llevar la cámara, sí, 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 ah, justo, es que, lo segundo que tenía que hacer, andale, y borré, se borró, lo que había escrito, es que te digo, lo segundo que quería hacer, era empezar la tiranía, con los aldeanos, eso vamos a ir a hacerlo, ahorita, y si se preguntan, a que me refiero, ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver, ahorita, 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 lo van a ver, ahhh, creo que nunca he visto, tantos fails, en un vídeo, de algún youtuber, yo soy como que, la excepción, todo el mundo me trolea, bueno, no me trolea, el mundo, me trolean, los chunks de minecraft, los chunks que generan, eh, el mapa, y, y que quitan, también, cosas del mapa, como, entidades, ahhh, eso, no quiero voltear por allá, para que, no se vea todavía, y no hacer spoiler, de lo que va a pasar, voy a la cama por aquí, ya duermo, 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 no, que no me quiero morir, que es el episodio 6, episodio 6, ya, no me puedo creer, que llevo 6 días, grabando, vale, que, o sea, que nunca voy a acertar, en el maldito agua, ay, es que me estoy, me acabo en todo, ok, mmm, vamos a venir por aquí, justo, empecé a poner una valla, por todo aquí, luego la voy a terminar, cuando tenga más piedra, eh, la valla rodea, eh, una distancia de 5 bloques, 5 bloques de ahí, eh, por acá, 5 bloques de un camino, y tal, eh, y es que planeo, encerrar este, esta aldea, porque, voy a castigar a todos aldeanos, comienza la tiranía, de Eugenio, no, soy como, Johnny, Johnny Matthews, de, divergente, ta ta ta, ah, primero, antes de, de nada, voy a robar esto, aquí, eh, no, 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 otra vez, voy a bajar esto, eh, la última vez que lo, baje, en el, en el video anterior, si me olvido subirlo de nuevo, que fail, que fail, que fail, de trigo, también podría ser, pero es que la verdad, no uso trigo, porque no me, no me apetece, bueno, quizás haya, un poco de trigo, para, para tener semillitas, para dársela a los patitos, que me encuentre, que realmente, no he encontrado muchos, ok, ahora, ya, empieza la tiranía, les voy a mostrar que hice, por aquí, ya ven que, eh, la primera vez que vine, a este pueblo, ok, me encontró un aldeano, timador, que me cambiaba, eh, dos esmeraldas, por un, por un, un casco de cuero, justo, este aldeano, está por aquí, ah, es que, eh, voy con cuidado, porque no me quiero caer, es triste, y es patético, pero es verdad, ok, ya lo estoy viendo, que me voy a caer, en una de estas, andale, y según yo, esto lo había hecho así bien, y no, y no, y no, ah, este aldeano, que está por aquí, que se llama, se llama, se llama Kalev, ah, este es otro aldeano, si, ya me acuerde, que, que el otro lo mate, entonces es este, bien, este me cambia, tres esmeraldas, por unas sisayas, y las sisayas, son muy fáciles de construir, o sea, pones, un hierro aquí, un hierro aquí, y sisayas, o sea, prácticamente es un timador, porque la esmeralda, es muy, muy difícil de conseguir, así que, se merece un castigo, y si me preguntan, quién soy yo para castigar, pues, yo soy el nuevo tirano, de aquí, así que, justo, preparé esta trampa, mmm, si, aquí, ah, si, eh, cuando abra esto, esto justo va a caer así ya, y pues además de que, de que se va a morir por la caída, pues también se va a quemar, porque soy un tirano, te arrepientes, te declaras culpable, o inocente, a ver, a ver, a ver, culpable, o inocente, mira sus ojos, mira sus ojos de, pedófilo, violador, y estafador, es que, ah, y todavía dice que sí, es que, es que, es que este, este hombre, este hombre merece morir, vamos a poner, así, ahí está, la tiranía empieza, ahora, justo voy a matar a todos los, ah, casi muero, casi muero, casi muero, ahora vamos a hacer una revisión exhaustiva de todos los aldeanos, y los aldeanos que me estafen, los voy a matar, no había pescado, bueno, está bien, está bien, un día voy a ocupar esmeraldas, y voy a venir contigo, bueno, está más o menos bien, está igual, más o menos bien, y, también estás bien, bueno, aunque, no, 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 estás bien, no está bien, no estás bien, no estás bien, miento, 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 porque, para conseguir pollo crudo, necesito matar a patos, y, oye, Ándale Ahí está Y para matar a patos necesito Digo, pues para tener Pollo crudo necesito matar a patos Y no voy a matar a patos porque sería un crimen Contra cero pan, así que tú Ándale, y justo se abre un avental Tú mueres Ahí está Tú Tú, tú, a ti ya te vi A ti Una galleta, a ti Oye, este Es súper barato, eh La verdad que sí Voy a regresar a mi casa por Anda, tú Maldito estafador Voy a regresar a mi casa por hierro Ah, con que aquí estaba el otro Por carbón Para cambiarle por esmeraldas Tú te estás escondiendo, ¿verdad? ¿Escondes algo? No Estás más o menos bien ¿Que hay alguien? Ay, soy un tirano Lo sé La verdad es que siempre me Ha disgustado eso de la tiranía Porque Oye ¿Cómo piensas que te voy a dar cinco diamantes por una esmeralda? Es que estás loco ¿Otra vez? Ay, es que Oye, no me estoy encontrando ninguno que me ofrezca alguno Tú estás seguro que maté En serio, no hay ningún Ningún aldeano que no sea un estafador Es triste, pero es cierto Ojalá tuviera muchas etiquetas y mucha experiencia para ponerle el nombre a todo Anda, amigo Toque de seda y eficiencia 2 Pico de diamante y dos esmeraldas ¿Qué? Oh sí, 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 sí Me voy a regresar rápido a mi casa para hacer ese intercambio Sí, sí, sí Si me conviene Era por aquí Creo que sí, ¿verdad? Ay Eugenio Si... Si ni siquiera tú sabes donde se hasta tu casa Que vergüenza Oveja arquero Muere No, no, no Me cago en todo Ah si decía que justo La verdad es que me molesta mucho sobre la tiranía Porque Porque voy por Creo que voy en Ay No lo he equivocado No estoy en mi casa Andale, ya me perdí Ah, creo que lo que Me está causando lag es esto de De las sombras que ya lo había puesto en 25 En, en, en punto 25 Ah Si En todos los libros que, que he leído Eh, de esos Tipo saga que luego sacan una película Y, y arruinan pues la saga Eh, siempre Siempre, el que arruina todo Es, es un tirano O, o pues el enemigo principal O así Eh, cierro por acá Es que la verdad no tengo Ah, si, por acá se me encanta Ya, ya, ya me acuerdo bien Y pues La verdad si me molesta mucho sobre la tiranía Pero con estos aldeanos Pues Si los mato, ¿por qué? Porque son unos estafadores Y me molesta que las personas engañen a otras personas Y que estafen Estaba, estaba intentando comprar un juego Que se llama Eh, Sid Meier's Civilization Forward Eh, en Steam Un juego que justo Justo por ser día de reyes y tal Pues que lo habían rebajado Y justo cuando lo iba a comprar Me apareció que ya no estaba en rebaja Y ahora, estos también son unos Unos estafadores Un día voy a ver a los A, a los pro, este A los Uy, se me va, se me va, se me va A los que diseñaron el Steam Osea los de Bale Y, y también Mi tiranía va a empezar sobre ellos Los voy a aniquilar porque Están estafando a la gente Bueno, aunque la verdad no estaba muy Muy, no era muy diferente a precio Nomás eran como siete dólares Pero pues Una estafa es una estafa Eh, para los que no saben Yo acostumbro a jugar Yo acostumbro a comprar mis juegos Por, ah mira aquí tenia mas huesos Por Steam Porque Pues es una manera Super fácil de comprarlos Ademas que como todo buen gamer Yo estoy super Super, este Es que como que estoy hablando y se me va la onda Eh, estoy super en contra de la piratería Pues no me gusta eso de que De que dicen, oye Acabo de descargarme una imagen de un juego O una ISO de un juego Y si quieres se la paso O las personas sin vida que se la pasan buscando Post de No se Este Descargar Un launcher de Minecraft pirata La verdad es que eso me disgusta mucho Porque Si te gusta un juego Te entretiene Y lo vas a jugar a diario Porque no lo compres Si no mas cuesta Ah, creo que No se Cuando yo lo compre costaba 20 dólares Ahorita decir que cuesta 20 dólares Sería que estarme jugando Y tal Pero, mmm Pues es que Hay personas que les gusta todo lo fácil Y la verdad eso esta muy Pero que muy mal Porque una persona Los desarrolladores Que hermoso se ve eso Se la pasa mucho tiempo Invertiendo Sus energias Para desarrollar el juego Como para que tu llegues Y Pum Lo Lo consigas pirata Eso esta muy mal Esta muy muy mal Ah Ah Yo por eso siempre compro mis juegos O cuando Quiero ver una Un film Una película Y tal Y pues Que no la tengo Lo Lo que hago es Alquilarla o comprarla por iTunes Porque la piratería Porque la piratería esta mal Prácticamente le estas quitando El trabajo A A A una persona Que se esfuerza por Por trabajar Y tal Este es A ver A ver A ver A ver Tengo mucho Tengo mucho Exactamente Hasta cuando se cansara Vamos a ver si lo canso No Ya se cansó A ver Otra vez Ah No Que ya lo canse Pero tengo citas Pero No lo puedo creer Fui A mi casa Y no hice el pico de diamante Para tener un pico de toquesa Con toquesa Y otra vez No se donde esta mi casa A ver mi casa esta Si esta por aqui Si verdad No Me cago en todo Es que Es que me confundo La verdad Mmm ¿Caso esta por aqui? Ah si esta por aca Esta por aca Anda tu Eugenio Te pierdes en tu propio mundo Es por eso que me gusta usar Algunos mods Que si son esenciales en Minecraft Y que la verdad Deberian de estar como El de Raze Minimap Que tiene un minimap Más o menos por aqui Pues que asi no te pierdes Y pones marcadores Y tal Ya estoy Ya tengo casi todos los mods Para la serie de mods Que voy a estar subiendo Que va a ser tambien de la version 1.7.2 Son como 30 mods Y La verdad es que no 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 suelo Poner algunos Que mucha gente usa Tanto como por ejemplo El de Como salve Que añade Nuevos Nuevos ¿Cómo se llama? Nuevos Ay ¿Cómo se llama esta palabra? Aldeanos Nuevos aldeanos Y que te puedes casar Con una aldeana Y tal Y puedes tener hijos Es que la verdad Nunca lo he usado Y no me llama la atencion Pero Quizás igual piense descargármelo Otro mod Que siempre he dicho Que me voy a descargar Y nunca lo he descargado Es el de More Creatures Mod No, no, no Por aqui no esta el diamante Justo lo que voy a ver Esta en los Cofres de aca Si Ese mod Que agrega muchos Muchos animales Distintos y tal La verdad Siempre me lo he querido descargar Y nunca podio Pero quizás si lo descargo Justo ahora Con todos los mods Con todos los mods Que ya tengo preparados Puede ser que no sea Compatible Asi que Igual habría que ver No Asi Ya Ahi esta Ahi esta Vamos hacia allá otra vez De vuelta Quizás no me quede tiempo Al final Para hacerme A ver a ver a ver Justo 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 antes de irme Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Espero que aqui este Porque si no Ay es que la verdad No tengo todo organizado Y eso me causa problemas Tengo mucha basura por aqui Que seria bueno tirar Esto 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 Aquí Anda Y lo voy a agarrar Seria todo Justo antes de empezar a ver este episodio Digo Antes de empezar a ver este episodio Anda No lo estas grabando Lo estas viendo Antes de empezar a grabar este episodio Estaba viendo Un nuevo capitulo de De esta youtuber española Que no es española Que no es española Porque le sigues diciendo española Un dia te va a conocer Y se va a conocer contigo De esta youtuber latina Que se llama Anita Que tiene una serie Que se llama Querubere y su familia Cubica Alcanza para 4 Pero no tengo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Anda pues Supuestamente yo tenia pensado hacer un golem Pero no tengo Esto lo tomo por aqui Porque ahorita voy a hacer un cultivo No tengo Calabazas Aunque quizas me encuentre una por el camino Si Y digo que estaba viendo esta serie que tiene Que se llama Querubere y su familia cubica Y pues me estaba acordando De la serie de mods Porque Pues es una serie de mods y tal Y la verdad Mientras la estuve viendo Añadí a la lista Uno de los mods Que nunca había usado Pero que la verdad siempre que lo vi en un video Me gustaba Y que agrega estanterías Y que se ven super geniales Luego lo van a ver En la serie Pero el que Ay es que a veces Como que Cuando empiezo a correr El que si usa mucho ella Y que Y que yo no solo Pues que nunca usado Como ya dije Es el de Como se la hay Tiene Tiene un hijo creo Tiene un esposo Me cae super bien Me cae super bien Porque es super madura Es que tiene 33 años creo Y es super madura A la hora de comentar Y No se Así me gustan los youtubers Ok Ok A ver A ver A ver Eh Con el que me estaba comerciando Tenia un delantal Tenia un delantal Tenia un delantal de Este es el mismo No? A ver cuando podemos Desbloquear otra vez Eso de De las Inmeldas Oye Yo no encuentro al aldeano Será mi mala suerte Es el mismo Oye 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 Es que Justo me esta fallando el El Oye Que estafador es este hombre Me esta fallando el mouse Y como que no tiene bien la sensibilidad Entonces Se mueve solita a veces No Me estas diciendo en serio que no lo voy a encontrar Estara dentro de aquí Ah Ahí esta Ahí esta Ahí esta Aquí esta Este hombre Que me va a dar un Pico De toque de seda Anda tu Este hombre que ofrece No, 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 no No, 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 no Muy caro, muy caro, muy caro Y Pues Lo que me quedaría ahorita Sería Primero Aseguro que ya Olvide donde es mi casa Voy a ir hacia allá cuando en realidad es hacia acá, si verdad, si voy a hacer los cultivos esos que me dijeron, es que justo en los comentarios Mayra me dijo que adoptara al perro luego Brenta me dijo lo mismo pero si se fijan al principio cuando estaba grabando cuando estoy viendo la presentación se escucha un perro ladrar ya después no encontré a ningún mendigo perro así que ese objetivo se quita, luego la tiranía ya empezó ya maté a varios aldeanos porque son unos usureros estafadores y acaban con la vida de las personas y tal y ahora quedaría lo del cultivo y ya sería todo sería todo es que sé que no voy a llegar de aquí si llego, verdad ay dios nunca se me va a dar, verdad pues al parecer que no dije que iba a subir otra vez el sonido y no lo hice sigo, 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 sigo tengo que hacer una azada los cultivos los puedo hacer allá o los puedo hacer aquí, es que aquí tengo una planada yo creo que voy a aprovechar eso entonces esto me voy a coger la valla que había tirado anda, venga ya una azada esto lo voy a guardar por ah, bueno, pues no lo puedo guardar eso lo voy a guardar por aquí después sigo cuando, cuando encuentre la calabaza pues voy a hacer un golem de hierro ok voy a hacer esto tal que así por aquí por aquí voy a poner agua voy a coger agua otra vez de acá de aquí puedo poner patatas patatas, patatas, patatas patatas más patatas, más patatas la patata es de las comidas que más se consumen a nivel mundial la patata patata, patata eso está haciendo de noche donde dejé la cámara un poquito es que se me olvida siempre este tipo de cosas como por ejemplo donde dejó la cámara oye voy a empezar todo sobre esto ahí está cuánto llevo venga tú que me contó el temporizador pero justo no lo noté por qué porque ando de chulo grabando y tal y luego no lo escuché porque tengo el volumen bajo bien, pues aquí terminemos el episodio de hoy pues aunque esto no ha crecido bueno, 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 bueno decir que no ha crecido es estar estar mintiendo porque ahorita aquí hago un poco de magia aquí aquí hago un poco de magia aquí eso es eso es súper súper lógico lo que acabo de decir hago un poco de magia por aquí y ya tenemos cultivos crecidos buscamos un perro no lo hubo empezamos con la tiranía metamos unos cuantos aldeanos y infundimos el miedo Minecraft se me trabo muchas veces como ahorita y amigo ya vi por qué porque no estoy jugando en modo turbo bien, pues vamos a acabar aquí el episodio de hoy espero que les guste ya saben si si tienen alguna alguna idea alguna recomendación o que les gustaría que hiciera el video el video siguiente pues me dicen y yo con mucho gusto tomaré su recomendación muchas gracias por todo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós y feliz sexto día del año ayer no lo dije pero hoy lo digo feliz quinto y sexto día del año bye bye